¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance Vamos a hacer otra rune con Tarnish Cain, ¿vale? Que hay una mecánica que no pudimos poner a prueba Y es la de absorber los ítems con la bolsa, ¿vale? No sabía cómo se hacía, no tenía ni idea Os lo voy a enseñar, ¿vale? Cain tiene una mecánica particular que es cuando coges un ítem y activas la Throwing Back Al coger el ítem, absorbe ese ítem, ¿vale? Lo recoge, lo mete dentro del saco y gana el saco las mecánicas de ese objeto, ¿vale? Es un poco complicado de entender si no lo veis Así que vamos a buscar algún ítem Y os lo enseño Es importante no absorber todos los objetos porque te puedes quedar sin progresión de daño y demás Pero objetos pochos y demás yo creo que te puedes absorber Lo que no sé cuántas mecánicas o cuántas sinergias, mejor dicho Tiene... No puedo coger esto, ¿verdad? Puede llegar a tener la bolsa De forma individual, ¿sabéis? Joder, buena geria Imagino que objetos como Brimstone debe ser lo más claro en cuanto a sinergia Quizá las guadañas Technology Technology Esas cosillas puede que funcionen bastante bien con este personaje Eh... No, me... Lo he puesto Me estoy como equivocando de botones Me estoy equivocando de teclas Vale, el intruder No creo que funcione con el saco, pero mirad Eh... Haces así Espérate, ¿lo hago? Absorbe intruder No creo que tenga ningún tipo de sinergia, ¿no? Probamos ¿Veis? Lo mete en el saco cuando pulsas la Q Absorbe el objeto, el saco Entonces Tienes que llenar el saco ¿Veis que está como incompleto? Arriba a la izquierda Tienes que llenarlo ¿Vale? O sea, absorber un objeto más Para que gane las propiedades del objeto que has absorbido De los objetos que has absorbido, supongo Vale Lamentable A ver si conseguimos algún otro ítem Y además ganarías un segundo saco para lanzar Bien No está mal Además, si conseguimos alguna bomba o algo Feliz Toma Está guapo este personaje, ¿eh? Está muy chulo, tío Estoy grabando, tengo audio Correcto Antes intenté grabar un vídeo Un vídeo de primeras impresiones de un juego Y a los 10 minutos Me di cuenta que no tenía audio Tuve que dejar de grabar, ¿vale? Pero luego cuando lo puse otra vez El juego no me funcionaba O sea, no me dejaba reiniciar la partida Tenía que continuarla únicamente Donde lo había dejado Entonces dije, paso, tío O sea, no podía mostrar el juego desde el principio Dije, pues paso Me tilté Bastante, además Así que cuando arreglen eso Os mostraré el juego Que está bastante guapo, ¿eh? Está muy guapo Oh, BF Baby BF Habría estado bien poder llevarse BF, ¿eh? O absorberlo Igual puedes Por cada dos ítems Ganar una bolsa extra De forma infinita O sea, infinitas bolsas Me gustaría saber Cómo es capaz este personaje De hacerse a voces como Hash, tío Porque la última vez Bueno, la primera run que jugué contra Hash Fue imposible Literalmente imposible ¡Socorrito! Vale, pues va a ser así entonces Y me lo como también Entonces... ¡Eh! Es más gordo el saco ¿Veis que es más gordo? El segundo Es más gordo Es diferente Lo que no sé ¿Qué sinergias tiene? ¿Qué fue el que me comí? Me comí intruder Y me comí Speedball, ¿no? ¿Qué sinergias tendrá? Si es que tiene, vamos Tears up está bien Igual suelta algo Suelta arañas o algo A ver Suelta como lacrimillas blancas ¿Veis? Vale, recordad que podéis meter las bombas En el saco también Y lanzarlas Lo que pasa es que eso es bastante risky, ¿eh? Yo creo Me lo como Una tercera bolsa Es que también Cuantas más bolsas lances Más cómodo es ¿Sabéis? Cuantas más bolsas lances Más cómodo resulta ¡Uh! Champion belt Papá Vale, eso me gustaría llevármelo Pero no sé si absorberla Voy a absorberla Voy a absorber todos los ítems que pueda Menos los de vida Voy a absorber Todo Menos los de vida ¿Vale? A ver qué pasa Igual el personaje funciona mejor Bien, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí ¿En serio, tío? ¿Una sola moneda Entre tantas vasijas? ¿Me estás vacilando? Vale, bien Jope, tío Tres monedas más Please Ahí no puede estar Tiene que estar aquí, ¿no? Jope, tío Monedas Por Dios Podemos buscar la El crawlspace ¿Vale? Negativo Estoy flipando, ¿eh? Ni una moneda, tío Ni una mísera moneda Bien, eso es Una más ¿En la tienda había algo? ¿Había vasijas o algo? Ah, había un tendero Vale Bien, chaval Me lo como Es azul ¿Hara más daño? Puede que haga más daño Ah, soy gilipollas Perdido Bien Me gusta ese trinket Pero, Gerier Eres tontísimo, chico ¿Qué me pasa hoy? He perdido el pacto Por la cara, tío Bueno, no lo he perdido Pero, casi Estoy tontísimo Pero tontísimo perdido Bueno, 50% de probabilidad Aún hay esperanza, ¿eh? Un 50-50 Creo que sí que pega un poco más, ¿eh? Bueno Me he quedado ¿Me acaba de salir el pacto con un 10%? Esto lo voy a coger porque es vida, ¿vale? Ah Le he dado la Q sin querer Para recoger la bolsa Mientras estaba la animación Soy imbécil Soy imbécil perdido Mientras hacía la animación, tío Ah, le aplica el efecto del shrink Pero aplicará también el efecto del death belt O sea, me refiero ¿Hace más daño? Porque eso es lo que no tengo claro ¿Me entendéis? He cogido la bomba Con el saco Es que no parece que haga más daño, tío Entonces Resulta el personaje Bastante difícil, ¿eh? Bien, buena Recojo mis sacos Te los tiro a la cabeza Tears up Bien Bombs or keys Tengo cuatro sacos casi Bueno, pero no creo que llegue muy lejos Con esta vida ¡Hostia, qué grande es! Los gritos que pegan, ¿no? Qué miedo Me llega a tocar y estoy muerto, ¿eh? Bien Estoy yendo con un máximo cuidado A ver Creo que no todos los objetos tienen sinergia Porque estoy viendo O sea, no todo parece que tenga sinergia Entonces Creo que igual es conveniente Que darte algún objeto también Para mejorar tu personaje ¿Sabes? ¿Magic Mushroom? Me llega a salir ahí Magic Mushroom Y me creas un dilema importante Vale, no sé qué es esto Me lo quedo Esto sí que me lo quedo Uy, ¿qué pasa si lo hubiese absorbido, tío? ¿Qué pasa si absorbes un activo? Tremenda pregunta, ¿no? En verdad El saco pega muchísimo Saco arañitas azules Por el intruder, ¿no? Buah, me encanta tirar muchos sacos a la vez Uh, lo que juega, ¿no? Ahí va Ay, Dios bendito Pero Pero, oye Vale, ¿esto qué es? Le he dado la Q y no se lo ha comido Bueno, igual está mejor Es que el tier delay con este personaje ¿Funciona de algo? Es una buena pregunta La sala super secreta puede estar abajo Era de esperar Pues te voy a reventar, hombre Creo que va a ser mejor esto, ¿no? Va a ser mucho mejor A ver, puede estar la sala super secreta Aquí abajo O aquí abajo O en ninguno de los dos Vale, me extrañaría que no hubiese estado aquí ¿Qué putada, tío? Le he dado sin querer, ¿eh? Vale, a ver si puedo conseguir un pacto de los ángeles Me vendría bien Algo para progresar Porque voy a acabar muriendo Así de rápido No puedo sacar los dedos Tengo la mano congelada Que desagradable Por favor Vale ¡Quita! Bien Bien Con calma, por favor Creo que cuanto más sacos He lanzado Más tarda En regenerar el pocket item Lo cual en parte es lógico Eh, alalalalalala No Voy a ver esto Todos los cofres dorados Está bastante bien A ver si nos dejan Cositas interesantes Un poquito de daño Nos vendría muy bien Lo que pego Un poquito de daño, tío Un mom's ring Yo que sé Polifemus Hostia, Polifemus Con este personaje Tiene que estar hiper broken Porque como no necesitas Tier delay Creo No parece que sea del todo necesario El tier delay, ¿eh? Joder Lo que pego, tío En verdad Es que el personaje pega Lo que pasa es que no sé por qué ¿Qué es lo que escala Con el personaje? ¿Ves? El personaje pega, tío Igual hay algo que hace que escale Y todavía no sé el qué Make small Está mal Lo compro Vale, me han dado tier delay abajo Eh... Uff Eso estaría genial Llevárselo, ¿eh? Genial, tío ¿Me lo puedo comer? Menos como todo, ¿no? Lo podía haber rolleado realmente Pero quería ver si me podía comer un activo ¿Por qué hago tanto daño? ¿Cómo escala el personaje? Me pilla Es que la mecánica es tan extraña, tío Que te lo juro que no sé jugar del todo bien He perdido ahí la posibilidad de ángeles O sea, no sé jugar del todo bien Y me acabo comiendo mucho daño Vale, me he comido Me he quedado con el sintol Porque creo que aumenta mi daño Por muy absurdo que diga O sea, que suene esto que estoy diciendo Creo que aumenta mi daño Bien Eso me gusta, tío ¿Ya ves? Voy a gastar las dos llaves aquí Está guapo, ¿no? Me he equivocado de En la Q Es que mira lo que pego, tío Necesito vida, tío Por favor Black rune Eso no está nada mal, ¿eh? Y el sigilo de bafomete Es bueno también Y tenemos ¡Eh! Me lo puedo llevar el sigilo de bafomete Realmente Me compro la... ¿Un segundo? Vale Me puedo comprar La esta de... De la tienda Bueno, espérate ¿Valdría la pena? Es que no sé si... De verdad que no sé Hasta qué punto es worth El... El tier delay, ¿sabes? No, este tío no Que casi me mata Wow, lo que pego Lo que pego Es que ¿por qué pego tanto? Es que... Tengo demasiadas dudas Tengo demasiadas dudas Vale, voy a comprarme El S de mamá Y vuelvo por el sigilo de bafomete Que es muy bueno, tío Esto No Vamos a por el sigilo Que el sigilo No está nada mal Ese friend De invulnerabilidad Puede salvarte De muchos hits Y tengo una llave Voy a gastarla aquí Eh Pocho Pues no tengo llaves Para el siguiente piso Me podía haber dado llaves El cofre Pero bueno Es el problema De la Gilded Key Que está muy... La Gilded Key está genial Porque te convierte Todos los cofres en rojos En amarillos Cofres dorados Pero claro Empiezan a escasearte Las llaves Al principio sobre todo Luego ya Tienes llaves Y consumibles Pero vamos Para dar y regalar Pero al principio Te escasean bastante Vale No vi nada mal Y mi personaje hace mucho daño Pero es que no sé Cómo escala el daño El personaje Necropolis One El sigilo de la Fomet Funciona en las máquinas De donación En las de sangre ¿Esto qué es? Relax Está bien Corazón azul Vale, otra llave Fantástico Jera Espera Vamos a dar Jera Por aquí Vale Si consigo algún corazón Azul o algo Vuelvo, vale No Voy a activar la runa negra Sin querer Tío Qué coraje Me pasa muchísimo eso Más de las veces Que me gusta reconocer Brittle bones Vale Esto es vida Esto es vida Bien, bien, bien Bien, corazones No hay por ningún lado Bien, aquí Necesito llenar la vida Mantita Vale, me gusta llevarme esa mantita Tío Cada hueso roto Es tier delay Pero es que no me interesa El tier delay Con este personaje no Toma, tonto Uff Bien Toma ¿Qué píldora es esa, tío? Ah, tiers up Me han dado 50.000 píldoras De tiers up Tengo una sola llave Hay que buscar más llaves Como sea, tío Como sea Para poder abrir Todos los cofres dorados Bueno, eso está bien Esa llena Me puede servir Mira, un corazoncito azul Bien Bien Un corazon azul Bien Muy bien Me gustaría entrar ahí Pero No No, 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 no Bueno Soy invencible constantemente, ¿no? El buen sigilo de la Fomet Uff Lo que se acumula, ¿eh? Vale, ok ¿Qué hacemos? Qué pena, tío Me la he jugado Y dije, bueno, igual me sale Igual me sale bien la jugada Me salen llaves No hubo suerte Me llevo llera Me he equivocado, tío Me he equivocado de botón Es que estoy oxidadísimo En serio, ¿eh? Jope, tío No, no, no lo hago a posta De verdad Bueno, ¿y dónde está la sala? Encima de la de pinchos Echo chambers Y the infinity Vaya dos pedazos de objetos No tengo ni runa negra Porque la gasté Mala suerte, tío Qué mal me sale todo, ¿eh? Hoy me sale todo mal, tío Tengo una bomba Pero no tengo llave Vale, doble llave Perfecto Pues puedo coger uno de los Echo chamber O el de infinity Espérate Vamos al boss primero Uh, aquí hay sacos No me había dado cuenta O sea, sí me había dado cuenta Pero no quería venir aquí Bien No quería entrar aquí Bueno, no pasa nada Mi perra vida, loco Vale Vivo el track Estaría muy bien Vamos a matar al boss primero, ¿vale? Casi me pincho, tío No puede ser, tío Qué rápido lo ha hecho Vale, vamos a quitarnos Bien Vale Vale Va de retro, tío Bueno Y uno de las virtudes no está mal, ¿no? Tiene que salir el tocho, tío Cuidado Tengo un saco rojo, eh No sé qué hace el saco rojo No, pero no me rincones, tío Qué injusto No me rincones, cabrón Vale Esto me lo voy a llevar Y me puedo llevar Echo chamber Y el de infinity Me puedo llevar las dos cosas Ese vive el track Este vive el track Me mola Bueno, les puedo meter re roll A echo chamber Y a de infinity, eh A ver Bueno, esto solo da dos cargas Sí, hay más baterías por ahí Les puedo meter re roll Realmente Vale Si les meto un re roll, gente ¿Dónde estaba, por cierto? Aquí Son buenos ítems, pero Render back Y el otro es un asco, eh Echo chamber Y the infinity Son buenos ítems Pero Estaba buscando alguna sinergia Para Alguna sinergia mejor, tío ¿Qué hay aquí? Batería pequeña, ¿no? Bueno La carta, ¿qué será? Vamos a averiguarlo High priestess Pues no sé si llevarme alguno O comérmelos O Mejor Guardamos las dos llaves Para el desafío ¿Vale? Buah, qué porquería Y encima Me ha tirado el siglo de Baphomet La uña esta asquerosa Vale Me sale todo mal Me sale todo mal Me sale todo mal Mal, 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 mal Bueno, espérate Bueno, espérate Espérate Que con eso me puedo comprar La mantita Menudo min max Hemos hecho aquí, ¿no? De hecho podemos hacer así Esto es el beat right De tainted cane, ¿no? Incrementa la capacidad Del saco en un ítem Esto no es el beat right De tarnish, ¿verdad? Incrementa la capacidad El saco en uno Claro, no tiene sentido Pero tenemos una batería ahí Pero claro, ya no tengo llaves Podría rerolear lo otro ¿Sabes? Lo de la sala secreta Bueno No, no lo voy a hacer Como me den algo bueno Me voy a cabrear bastante De hecho, voy a quitarme La gilded key Y me voy a llevar esto Pues la gilded key Me está jodiendo un poco Es buen ítem Es bastante buen ítem Es bastante buen ítem La gilded key Pero claro Si no tengo suficientes llaves Me como una ¿Sabéis, no? Me entendéis ¿Funcionará con esto? O sea, si la cojo tal cual O sea, si la cojo normal ¿Afecta al saco o no? Es que no lo entiendo, tío Sí Vale, sí Sí, sí Afecta al saco normal Bien Joder Tenía esa duda, tío El saco está roto, eh Las cosas como son El saco está roto Madre mía ¿Quién queda? Ah, vale Bien, vidita Gracias Es la hostia, eh ¡Ja! Ah, el personaje El personaje está fuerte, tío Perks Uy, qué pena No utilizarlo donde debía Pero bueno Bueno, gerir Mira que algo me lo decía Seguro que me sale un keeper ahora Un gridier de estos La única llave que tenía Bueno La vida es dura, ¿no? A ver si soy capaz de pasármelo Sin que me peguen Bueno, tengo un 9% de pacto ¿Qué hago yo con eso, tío? Tata, 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 tata No Demun, sala secreta Vale Dame un ítem Ay Bueno Coño Voz de mierda, loco Voz de mierda, cabrón Viene un corazón negro Qué rico Acabo de guanchotear la máscara Ok Ok El emperor es geni... Eh, mis sacos Vale A veces me confundo con los sacos Y pienso que son bombas Sabes que estaría guapo Corazones Algún objeto de vida, tío No sería nada mal Un objeto de vida Me haría feliz Bueno Ya pasa, ¿no? Mira, cuando no tengo la Gilded Key Ahora me da un montón de llaves Y es que la ley de Murphy De los cojones Estoy grabando Tengo audio Bien Vámonos, chavales Tengo para salir de la voz rush Que no creo que me la haga, eh La voz rush Tengo cinco sacos Tengo cinco sacos Me gustaría tener más Tengo cinco sacos Me gustaría tener más No la he cogido Mira, no tengo la Gilded Key Y ahora son todos llaves, tío Ay No hay tienda, todo monedas Es increíble este puto juego, tío Bethany No está aquí Y aquí abajo Muertos, pisados Y aquí Bien Bueno, espérate, que esto me puede dar Corazones a su... ¡Bien! Hostia, estoy por llevarme la bola en lugar del de 6, eh Voy a hacer una cosa Voy a comerme el de 6 Me llevo la bola, eh Me gusta mucho más la bola Sí La bola que me revela el mapa Me puede dar... ¡Qué paliza! ¡Qué paliza la acabo de meter! Vale, voy a hacer un camino hacia arriba, ¿vale? ¿Qué es eso? Baby Pluto Un familiar que orbita a tu alrededor Y dispara pequeñas lágrimas de Tiny Planet Tiene una interacción peculiar Ah, no Tiene una interacción con una piedra peculiar Supongo que con Tiny Planet A saber One friend No puedo coger nada Bueno, el Fart Baby Lo intentamos Igual me lo puedo pasar, eh Pego muchísimo realmente, eh Pego una salvajada Pego una locura, eh Mi daño es una locura Estoy buen choteándolo todo, eh Alma de Magdalene Mierda ¿Qué es lo que hacía ahora? ¡No! Mío, es que me... ¡Se me cambian, tío! ¡Se me cambian! ¡Ah! ¡Se me cambian las cosas! Y no me doy cuenta Pues nada F Borrush ¡Qué coraje me da! ¡De verdad! ¡Qué coraje, tío! Me pasa mucho Me pasa muchísimo Más de lo que me gusta admitir La inmortalidad del sigilo de Baphomet es increíble Diréis lo que queráis Pero es la hostia Matas a uno Empiezas a encadenar inmortalidad No te toca a nadie Vale, bien Me la llevo La cambio Alma de Edén Renolea todos los pedestales Bla, bla, bla Vale No está mal ese ítem Pero... Escúchame La bola de cristal Ya no te da corazones Solo te revela el mapa Que está bien ¿Sabes? Pero... Me gustaba que Me gustaba que te diera corazones azules Hanged man Tum, tim, tu... Momento Hay que entrar a un sitio No, por ahí no Bueno, sí, por aquí ¿Por qué no? Aquí puede haber... De hecho, vamos a romper todo esto Puede haber corazones Diempres The Carriot Joder, tío Qué buenas... Qué buenas cartas En verdad, eh Eso me lo voy a comer Una vida extra Uroboros no, gracias Voy to fuerte, eh Vámonos Para, 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 para Para, para, para ¿Debería intentar Hash otra vez? No, verdad Es que no sé cómo voy a matar a Hash Con este personaje Tendré que ir con infinita vida Mira, bola de cristal No me da vida, tío No me da corazones Azules Ni nada Uh ¿Cómo me ha andado? Está roto el personaje, eh No me jodas Sister mag En verdad, el personaje Es que Te juro que no sé Con qué escala el daño Igual escala con Diferentes fases, ¿sabes? Mira, corazón Bien Vale, sí que te da Pero tarda mucho En dártelo, ¿no? Vale, pues tú Al saco, papá Y ahora tengo seis bolsitas Un... Venga ya Mi corazón negro Y al más Es él ahí No puedo cogerlas Maravilloso Maravilloso Absolutamente maravilloso Absolutamente maravilloso ¿Qué era Sirius? The Fool Hanged Man Uh, Hanged Man Para recoger lo otro Pero bueno Overcharge All your... Uh Que roto, ¿no? Podemos coger ese corazón negro Y ese cofre Pero bueno Me suda la polla Me veo fuerte Para... Para Hash, ¿eh? Cometo el error Vamos a recoger el dinero Por si bajamos a Hash Para la tienda Esto también lo voy a coger Lo que pe... Es que... Lo que pego, ¿eh? ¡No! ¡Ay, qué tonto soy! Es que soy más tonto Que una mierda Te lo prometo Soy más tonto Que una mierda Vale, revelamos mapa ¡Eh, oh! Hombre, realmente es súper necesario Por lo que me estoy dando cuenta Eh... Absorber ítems Porque cuantos más Más sacos tengas Menos necesitas recogerlos ¿Sabes? Entonces puedes tirar sacos Tirar sacos Tirar sacos Tirar sacos Tirar sacos Tirar sacos Recoger Muchas gracias Javier Solero Rodríguez Por esa sub lindo Gracias por suscribirte A mi canal de YouTube Que estamos ya... Creo que... Creo que hemos llegado ya A 50.000, ¿eh? Creo, gente Ah, ya Vale Creo que hemos llegado A los 50.000 ya, chicos Que locura, ¿eh? Mira, 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 mira Buena, Gerier Es malísimo Recoge sacos Recoge sacos Recoge sacos ¡Uuuh! ¡Hostia, Void! Void, te lo metes por culo Por ahora no Nos falta una llave para el ángel Waffer, que rico Scorpio, que rico Doctor Fetus Me lo voy a comer, ¿eh? Tengo 7 bolsas Aquí vamos el mapa Suicide King Creo que tiró Tiro un saco Explosivo, ¿verdad? Sí Hay un saco que es una bomba Este personaje está roto, cabrón Mira, mira Con el gorrito ¿Lo habéis visto? Este de aquí Tiene el gorrito De Doctor Fetus Qué feliz me hace este juego Con tan poco No sé qué hacer Si cogerlo o comerlo No tengo ni idea ¿Hará algo? No sé si tenía algún tipo De sinergia, gente A ver, puedo hacer trampa Y ponérmelo con la consola Y comérmelo con la consola Para ver si tiene sinergia Pero bueno Me saldrán los puristas En el chat No me gusta Que utilicen la consola Vale Pero ¿sabes qué? Me suda los cojones Sí ¿Cómo era? Sí, section ¿Cómo es, gente? Vale 6, 7, 8 6, 7, 8 Vale, a ver ¿Te traigo algún tipo De sinergia? Es este, ¿no? Tenía forma de dólar No sé si saldrá No sé si saldrá algún feto Vale, me echo yo a mí mismo Creo que no, ¿eh? Igual no tiene O igual tiene que ser El primer ítem que te comas Puede ser El primer ítem que te comas El que tiene sinergia Vale, podemos averiguarlo De alguna forma, ¿vale? Se me ocurre una idea Luego, al final del vídeo Lo hago ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Al final del vídeo Nice Me lo como, coño Madre mía Es que Pego unas hostias Que no quieres dos Ah, no me he dejado Comérmelo Porque estaba en cooldown ¡Mierda! Bueno No está tan mal La verdad, Pascal Buenas, Hered Bueno, pues sí Voy a ir directo para arriba Ya está Buenas, Hered Buenas, Hered O sea, cuando ya Vale Hay que recogerlos a mano Está rotísimo Este personaje Está ultra roto Vale Vamos a ver una cosa ¿Vale? New run La 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 Game Vale Doble C-section Me lo como Me lo como A ver Espérate Normal Y No Parece que no tiene Sinergia C-section Qué pena, ¿no? Qué pena Tendría que salir algún feto O algo No lo habrán programado todavía Pero lo harán seguramente Bueno, capitulazo Estaba muy guapo, ¿no? Me gusta mucho La sinergia Es que no la utilicé En el episodio de De Darnish C-section No utilicé la sinergia Porque no sabía que existía No hay nada que te lo explique, ¿no? Quizá el tutorial inicial En el suelo No lo sé A ver ¿El tutorial en el suelo Te lo explicará? Mierda ¿Qué pasa? Que no puedo Ahora Bueno, a ver No No te mueras Vale No El tutorial no te lo explica Claro, es que No tenía ni idea Eso me lo dijo Aladar Que es uno de los desarrolladores De Epifany ¿Vale? Del Team Epifany De Tarnish Me lo dijo él Me dijo Eh, cuando coges un objeto Un Filizal tal Y claro Pues es súper worth it Comerte ítems ¿Vale? Porque cuantos más sacos tengas Más atacas Sin tener que recoger Porque yo en el episodio El primer episodio que traje Creo que tenía dos Nada más Porque nunca absorbió ítems Entonces tenía dos Los tiraba Y entonces estaba media hora Para recogerlos ¿Sabes? Entonces era un lío Y decía No entiendo Pero esta vez sí que lo hemos utilizado bien Y está increíble ¿Cuántas más sinergias habrá? Sé que hay sinergia de Primstone Hay sinergia de De esta De... ¿Cómo se llaman las guadañas? ¿Death Touch? No, Death Touch no era Bueno, sabéis con los dios, ¿no? Y... No sé si Tecnology y tal Pero bueno Lo iremos descubriendo Espero que os haya gustado el episodio Posiblemente mañana domingo Haga un especial en Twitch Jugando Isaac Me apetece mucho Os avisaré Seguidme por mis redes Que la tenéis en la descripción Y poco más Déjate un like Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.